El libro de los Hechos de los Apóstoles El libro de los Apóstoles El libro de los Apóstoles El libro de los Apóstoles Es el testigo, ¿verdad? Esteban, el primer testigo. En este capítulo 6 se nos presenta, entre comillas, uno de los pecados principales del cristiano. Es decir, es muy egoísta una sociedad que se busca a sí mismo. Y entonces nos olvidamos de los demás. Sin embargo, aquí, queridos hermanos, Esteban es el primero que comienza a predicar una entrega, una generosidad. Es el cambio y es el llamado que está haciendo entonces Esteban a través de esta cercanía de un Cristo que se pone a vivir. ¿Con quién? Y con sus propios hermanos. Pero somos nosotros los primeros testigos. El Cristo que llega a nuestra comunidad llega a través de nosotros. Queridos hermanos, ni a mi época y te imaginas para nuestras votaciones. Quiere decir que aquí solamente el que nos va a ayudar a salir de tanta ignorancia, de tanta pobreza, de tanta situación de abandono que tenemos en nuestro país, queridos hermanos, va a ser aquella persona que piensa desde Dios en sus hermanos. Es decir, como Esteban es testimonio, testigo de su presencia para que exista un verdadero cambio. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre nuestro país y sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.